El Instituto Tecnológico Campus Frontera Comalapa nace el 1 de octubre del 2012 con un total de 91 estudiantes. Formamos parte del Tecnológico Nacional de México, la institución de educación superior más grande de Latinoamérica. Contamos con tres carreras en la modalidad escolarizada y mixta. Ingeniería en sistemas computacionales. Ingeniería en gestión empresarial. Ingeniería en innovación agrícola sustentable.